¿Qué tal mis amigos? Buenos días, ¿cómo están? Hoy día quiero enseñarte otra de las reglas de la derivación. Se trata de la derivada de un producto. ¿No ves que se están multiplicando? ¿Cómo se deriva cuando te dan así? Mira, se procede de esta manera. Haces la derivada del primero. Primero, derivada de esto, 2x. Ya te enseñé cómo se hace. Por el segundo sin derivar. Le pones más. Ahora se deriva al segundo. Derivas a esto. 4, ¿no? Multiplica, sería 4x a la 0. Y eso sale 4. La derivada del segundo por el primero sin derivar. Siempre vas a hacer así. Repito. Derivo al primero por el segundo sin derivar. Más. La derivada del segundo por el primero sin derivar. Si es que estás en un examen, puede ser que te lo pidan esto operado. Entonces tendrías que operarlo. Operas todo eso. Reúnes. Reúnes. Y ahí está. Y eso sería la respuesta. Si es que no sabes cómo multiplicar esto, para eso, hice un video que se llama multiplicación algebraica. Lo miras y ahí puedes recordar si es que tienes algunas dudas. Si es que no te acuerdas cómo se hacía esta derivada, mire mi video anterior. De la derivada. Y ahí vas a encontrar todo eso. Y listo. Así nomás se hace. Vamos a ver ahora cómo se deriva un cociente. Observe el siguiente ejemplo. Para ello, la fórmula que vas a encontrar en cualquier libro, es que se tiene que hacer lo que está ahí. Significa lo siguiente. Tienes que derivar el numerador, el de arriba. Lo derivamos esto. Sería 2X más, derivada de esto, sería 3. Así. Esa es la derivada del que está arriba. Y lo vas a multiplicar por el de abajo. Por el denominador, pero sin derivar. Le pones menos. Y ahora tienes que derivar el denominador. Aquí. Deriva esto, sale 5. Por el de arriba, pero sin derivar. Así. Te repito. La derivada del numerador, por el denominador sin derivar. Menos. La derivada del denominador, por el numerador sin derivar. Y en la parte inferior, va lo siguiente. Aquí va a ir el denominador que estaba. Y lo va a hacer elevar al cuadrado. Entonces, eso que hemos hallado, es la derivada de esta expresión. Así se la calcula. Lo último que tienes que hacer, si es que te lo piden en una prueba, es operar esto, operar esto y restar ambos. O sea, reducir toda esa expresión. Si es que no sale bien, puedes mirar el video que hice hace un tiempo, que se llama multiplicación algebraica. Ahí puedes buscarlo y ahí te recuerda esas operaciones. A las finales, lo que va a quedar es esto. Va a quedar así. Las operaciones que se hagan, tú ya lo sabes, son elementales. Eso ha sido todo por hoy. Te quería enseñar estos dos detalles de las reglas de derivación. En siguientes videos te voy a hacer otros casos. Hoy día nos quedamos ahí. Ahí nomás. Bueno, ahora sí, me voy despidiendo. Bueno, no te olvides, si es que no te has suscrito, ahí está el nombre de mi canal. Un animal. ¿Ya? Si tú te suscribes, me vas a animar, me vas a emocionar a seguir trabajando y seguirte mostrando más conocimiento. Nada más, mis amigos, me voy yendo. Nos vemos. ¡Chao! Salve. Un animal. ¡Chao! Gracias por ver el video.